Dice, ley de Raúl, Raúl, antes le dio una vida muy interesante, François-Marie Raúl, 1830-1901, oye, no es tan antiguo, pero no dice nada de su historia, era un químico y era francés, ¿vale? Mariana. Dice, a una temperatura, la disminución de la presión de vapor de un líquido cuando se disuelve en él un soluto no volátil, es igual al producto de la presión de vapor disolvente a esa temperatura por la presión molar de soluto. O sea, que lo que cambia la presión, que la presión cambia, como vemos que, es igual a la presión inicial por la presión molar de soluto. Tiene que ser un soluto no volátil, es decir, que no se vuelve apagando, ¿vale? Dice que es la disminución de la presión, hasta que esta es. Presión inicial y la presión final. ¿Por qué disminuye la presión? ¿Por qué disminuye la presión? Si yo pongo la... ¿Por qué va? Porque va más lento ¿Por qué? Porque tiene menos temperatura. No, a la misma temperatura. ¿A la misma? Y yo tengo agua. ¿Por qué hay un molino de agua? Porque hay más agua, ¿no? La misma olla también. La misma olla. Y yo le meto garbanzos. Ah, pues porque lleva los garbanzos. ¿Cualquier otro soluto? No deja que se evapore tanto... Tanta agua. Bueno, ¿Por qué no se evapore tanto agua? Porque la temperatura, aparte de calentar los garbanzos, pero calienta. Las moléculas de agua, para dar presión contra el exterior, tienen que tener energía cinética. O sea, la energía cinética es lo que hace que desde fuera se vea que está haciendo una presión. Si yo meto una cosa gorda aquí en medio... Esto van a llegar contra esto. Y van a perder velocidad que le van a comunicar esto. Entonces, esto también se va a mover. La energía cinética, digamos, la temperatura que le estamos pasando se tiene que repartir. Entonces, las moléculas de agua, que son las que se convierten en vapor, van a tener menos energía cinética, van a chocar los de las paredes. Y eso se va a notar desde fuera, en una limitación de la presión. ¿Vale? O sea, la misma temperatura, tiene que calentar esto demás y moverlo más rápido. Y además esto van a chocar, y van a chocar, hay menos energía para todo. Ya sabemos por qué va a templar la presión. ¿Vale? Lo que he dicho llegos vale para nadie. Pero eso todo ocurre porque la presencia de partículas de solutos cerca de la superficie impide el paso de partículas de líquidos a las of Narodizanos. No, el mismo. No, el mismo. Este libro es, ¿qué, las partículas de...? lo que hay no dejar ahorita y lo dejat a para las partículas de agua, es igual. ¿Vale? Aquí están uno por culo en medio. Para mí. ¿Vale? Aquí uno es muy divertido. Si no vemos el libro, no sabemos cómo es. Dice, a 100 grados centígrados, la presión de vapor del agua es específica de 60 milímetros al metro. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Está la presión inicio? ¿Está la presión en 60 milímetros al metro? ¿No lo hemos hecho un plan, te creo. Sí, sí. ¿Entonces, por qué va a ser? Ah, igual, si no lo vemos, no lo acordamos. Determina cuál será la presión de vapor de la disolución que resulta en esta 30 gama de glicerina. Glicerina. No, la fórmula. ¿Qué? C3. O. Tres. Más. 12. Sino 22. Ocho. No. con 80 gramos de agua. Entonces, lo único que tengo que hacer es la fracción molar. ¿Qué es la fracción molar? Puede ser la fracción molar de glicerina o de agua. En este caso, es siempre del sólido, que es la glicerina. Entonces, la fracción molar de la glicerina sería el número de moles de glicerina, yo pongo NX partido del número de moles totales, que sería el número de moles de glicerina más el número de moles de agua. ¿Vale? En la fórmula lo mejor es por 100. Por 100 y lo que es la forma de porcentaje. Eso porcentaje. Entonces, ¿cuántos moles de glicerina hará? 30 gramos del peso molecular de la glicerina. El peso molecular de la glicerina sería 12 por 3 12 por 3 16 por 3 más 8 0,326 moles de glicerina. ¿Qué es la glicerina? Es que no se va muy bien. Sería 12 por 3 3 3 más 8 92 0,326 moles de glicerina. Y de agua sería 80 partidos de glicerina. El agua es 16 más 2 80 partidos de glicerina. 4,4 moles de glicerina. Esto sería 0,326 partidos 0,326 más 4,4 4,726 4,726 ¿verdad? 0,0 ¿verdad? 0,0 0,0 ¿verdad? ¿Vale? Y ahora, los que quieren saber la presión final, el incremento es la presión inicial, que es el de 160, o 0,068. Y eso queda, que es el de 51,94, serían milímetros de mercurio que va, la presión final es la presión inicial, pero el incremento. Gracias.